Tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol Pensar la sociología urbana en Bolivia es una tarea todavía nueva a pesar de que en los centros de formación está incorporada la asignatura de sociología urbana todavía hay muy poca producción sobre la sociología urbana en Bolivia Sin embargo, a lo largo de este tiempo han habido instituciones que han promovido el estudio de las ciudades, de la sociología que destacan un poco, en primera instancia, el abandono del Estado hacia la proyección de construcciones de ciudades sostenibles De hecho, a partir de la época neoliberal ha existido un boom en la ocupación del espacio urbano y esa masiva ocupación de las ciudades ha traído múltiples problemáticas que se aboran desde la sociología que todavía siguen estando abandonadas Hay autores con los que se trabaja, autores brindianos entre ellas Scarlett Rico, que aborda la problemática del trabajo o la problemática económica en el ámbito urbano Pero también hay múltiples trabajos que abordan los aspectos culturales de la ciudad Que como bien sabemos, este boom de la ocupación del espacio urbano que deviene un poco de la revolución nacional del 52 trajo procesos migratorios importantes principalmente en las ciudades más desarrolladas de Bolivia como es La Paz, Cochegán y Santa Cruz pero las ciudades más pequeñas también a lo largo de este tiempo han estado sufriendo estos procesos migratorios fundamentalmente de las áreas rurales que están dando nuevas configuraciones no solamente en el ámbito económico sino también en el ámbito cultural y entre esto puedo destacar algunos trabajos en los que he participado que tienen que ver con las fiestas y las ritualidades en las ciudades fundamentalmente en la ciudad de Cochabamba que he sido partícipe de algunas investigaciones y uno de los elementos que destaca en la construcción de las ciudades bolivianas como también en todas las ciudades latinoamericanas son estos amplios procesos de diferenciación social que se ven reflejados como lo decía no solamente en el ámbito económico sino en los ámbitos de identidad y de ocupación en torno a la cultura la diferenciación sigue siendo un aspecto importante para estudiar las ciudades bolivianas y el acceso a la tierra, a la ocupación del espacio en la ciudad es una de las problemáticas que también se acuerda en los estudios actuales de la sociedad urbana hay varias vertientes que se pueden destacar pero considero todavía que es un tema que no tiene mucho campo de estudio y que creo que es una obligación nuestra como formadores, como investigadores incorporar estas reflexiones en el entendido de que para 2030 por lo menos el 80% de la población boliviana va a vivir en la ciudad tú no puedes comprar al viento tú no puedes comprar al sol